Es un dicho común decir que todo el mundo está envejeciendo. Sí, todo el mundo está envejeciendo. Pero, ¿qué está pasando con este envejecimiento? Y una constante que encontramos en los comentarios en torno al envejecimiento es que las personas nos vemos más jóvenes que como nos veíamos antes. ¿Será cierto? Otro comentario es que nos vemos, nos vestimos de una manera en la que no se vestían las mujeres de 50 años de hace un siglo. Y dijimos, hay un cambio de imagen. Y nuestra invitada el día de hoy, la doctora Marina García Bravo, terapeuta sexual, nos comparte parte de estas observaciones, ¿no? Me imagino que hasta tus consultantes, tú has de decir, pues mira, se ve más joven, ¿no? O cómo llega. ¿Hay un cambio de imagen en los viejos y las viejas del siglo XXI? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué observas? ¿Qué acuerdas de hace, bueno, de nuestras abuelas? Sí. Que no hace mucho, ¿eh? No. Nuestras abuelas, el siglo pasado, pero, híjole, se oye tan distante, ¿no? El siglo pasado. El siglo pasado se oye tan distante, pero hablamos de los sesentas, de los setentas, en donde las abuelas vestían de falda negra. Sí, todavía. Las medias de popotillo. Sí. Se hacían sus chonguillos y andaban en la calle con las faldas largas, ¿no? Los cuellos altos o colores oscuros. Colores oscuros, sobre todo si eran viudas. Sobre todo, sí. Cuando eran viudas. Mi abuela, cuando yo estaba adolescente, mi abuela ya era viuda y usaba las faldas largas, negras. Tenía 50 años cuando enviudó y era una viejita. Yo era chica y la veía como una viejita. Su hija más joven se quedó a la usanza de como agua para chocolate. Ajá, la más chica que cuidó a la mamá. Tita, la de la... La de la... La de la novela. Ajá, se quedó a cuidar a su madre. Mi tía se quedó a cuidar a su madre y no había que cuidarle porque, era, en realidad, una mujer sana. Y la vestimenta era sus mañanitas tejidas, su falda larga, la media de popotillo, etcétera. Así era. Después, cuando yo tuve 40 años, yo tenía unas grandes amigas, este, dos de ellas ya fallecieron tristemente, pero ellas tenían 60 años y eran mujeres que trabajaban, que se tomaban sus tragos, nos íbamos... Sí, claro, a celebrar, a brindar... A celebrar, ajá. Algunas de ellas fumaban. Ajá. Digo, no porque fuera recomendable ni mucho menos. No, pero bueno. Pero vestían de mezclilla con, este, mocacines de tacón y mujeres que traían bolsas de piel, chamarras de piel, en fin, como... ¿Cuándo se había visto una abuela de 60 años con, este, pantalones de mezclilla? Sin embargo, las mujeres así se vestían y eran abuelas y eran mujeres que trabajaban y... Y ahora, las mujeres de 60 y de 70 años, ¿cómo se visten? Como se les pega la gana. Claro. Ni siquiera, ay, perdón, ni siquiera, ni siquiera como un modelo, sino como ellas quieren. Claro. La gran mayoría. Claro. O como ellas pueden. Y son de pantalones, con tacones, con mezclilla, con chamarras de mezclilla o de piel. Sí, sí, sí. Y las mujeres de 50 años, el otro día estaba cayendo en la cuenta, Lucerito, tiene 50 años. Ajá. Y cae el pelo alborotado y se ve como de 30. Es una mujer que se ve mucho más joven. Pero ese aceptar, a mí me parece muy bueno la adaptación, porque creo que es eso, o la evolución que hemos tenido de la imagen a las necesidades de hoy. Imagínate ahora las faldas largas, sí nos gustan las faldas largas, pero cuando yo quiero, no como a la usanza de ir mojándote en todos los charcos, subirte a la carroza y se te llena de caca de caballo, no sé, todas estas cosas que podían pasar antes. Y ahora a partir, por ejemplo, de que la mujer suma el pantalón, o ahora hasta en las primarias, ahora ya está muy de moda, ¿no? El pantalón para las niñas en el uniforme de primaria. Sí. O adaptarme a que puedo moverme más, a que se prolonga la vida. Creo que esta adaptación de la ropa y de mi imagen sería como necesaria, ¿no? Es parte de este crecimiento de los viejos y las viejas. Así es. Nada más que ahora hay una diferencia, una división. Sí. La moda que tiene que ver con la gente joven, los mayones, que no me acuerdo cómo se llaman, los mayones para las chicas jóvenes, los tops para las chicas jóvenes, etc. Y la ropa para las mujeres que son más grandes, cuando se entrecruzan, cuando se ve rarísimo con una mujer cincuentona que se quiere poner la ropa de las pubertas, como que la ves rara, ¿no? Cuando hay tanta variedad para una mujer mayor de 40, de 50, de 60, que hay una diversidad enorme en colores, en formas, texturas, pantalones y faldas, etc. Pero tú ves esto, ¿cómo? ¿Como algo saludable? ¿Lo ves como algo parte de la evolución, una adaptación? ¿Somos más flexibles? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo miras? Como esta posibilidad de que las mujeres escojan y elijan lo que se quieran poner. ¿Pasa lo mismo en los hombres? Los hombres tienen una moda un poco más aburrida, diría yo. Lo dijiste tú, qué bueno, yo me reprimí. Aburrida, sí, porque tienen el pantalón, digo, lo único que cambian son las camisas, las corbatas, se pueden poner un chalequito, pero realmente no tienen mucha variedad. Y a los hombres en realidad les importa poco. Muy poco. Y más cuando son cincuentones, sesentones, la verdad les importa muy poco. Pero hay algunos otros que sí, las camisas, con mancuernillas o sin ellas. O los colores, que cuando hablábamos de los abuelos, cuando hablábamos de los abuelos, el abuelo, mi abuelo, que yo recuerdo, no podía usar una camisa rosa. O mi abuelo hubiera sido incapaz de ponerse un suéter lila, un color vino fuchsia, como el tuyo. O eran colores prohibidos, ahora son colores mucho más aceptados. Y más flexibles son también. Y más flexibles, modas más ligeras, más este... Me recuerdo a algunos músicos de Sabina, algún músico de Sabina que sale con su falda escocesa, porque él es escocés, sin mayor complicación, ¿no? Pero, ¿eso en qué nos beneficia? Este cambio de imagen, este aligerar la carga de que la edad sea catalogada solo por como te vistes. ¿Es liberador, no Marina? ¿O tú cómo lo miras? Yo creo que sí, porque cuando menos tienen la posibilidad de seguir vistiéndose de manera cómoda y que vaya disminuyendo esta vestimenta de viejitas que antes era rigurosa, ¿no? Yo no sé cómo se sentirían las viejas entonces, de los cuarentas, de los cincuentas, cuando no tenían otra alternativa más que vestirse así, ¿no? Y ahí están las películas de Sara García y Prudencia Grifel, y ahí Libertad Lamarca incluso cabe en este paquete. Sí, yo no sé cómo se sentirían, ¿no? Cuando no te puedes vestir de otra manera más que te toque el negro, ¿no? Y si eran viudas eran dos años de negro. Por lo menos. Y además porque era censurada por toda la comunidad en donde estabas. Entonces también hay una flexibilidad para mirarnos a los viejos en ese sentido. Yo creo que sí. Tendremos que trabajar en otros aspectos, pero la visibilidad de la nueva imagen está siendo aceptada. Yo creo que sí. Imagínate que tengas tú la libertad de ponerte, ¿qué quieres? Las faldas frescas, quieres una falda A, quieres un pantalón, un pantalón un poquito más suelto, quieres... Unos leggings pegaditos, sí. ¿Quieres un zapato abierto? ¿Quieres una bota? ¿Quieres un zapato de tacón? O sea, ¿qué quieres, pues, no? Mayor libertad. ¿Tienes la posibilidad de a tus 50 o a tus 60 ponerte lo que quieras? Ahora tendremos que pasar, y esa será motivo de otra conversación, Marina, tendremos que pasar a que yo puedo prolongar mi tiempo en el trabajo si quiero, que tengo que poder desenvolverme socialmente de otra manera, participar en las luchas de este, mi momento de vida, pero será motivo para invitarte a otro espacio nuevamente. Muchísimas gracias, Marina García, que nos está acompañando esta ocasión. Yo le invito a que siga todas estas conversaciones que tenemos con los especialistas en vejez creativa. Y recuerde, vejez creativa, un espacio para la reflexión en torno a la vejez. Muchísimas gracias.